¿Por qué hay agricultores que están pidiendo apoyo para proteger sus canales de regadío ante el incremento de deslizamientos y lluvias? Mariano, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, directo en directo. Estamos en San José de Palle Nuevo, también en la zona de Santa Eulal, en la provincia de Huarochirí. Y el año pasado ya habíamos recorrido esta zona porque es una zona netamente agrícola. Viven aquí aproximadamente 200 agricultores que el año pasado vieron afectados sus terrenos debido a los deslizamientos, a los huaicos y también sus canales de regadío que impedían poder alimentar sus terrenos y obtener sus cosechas. Ellos cosechan eminentemente palta en esta zona, es un pueblo que cosecha paltas. Y vamos a hablar con uno de ellos, ¿cómo está, caballero? Bienvenido, RPP, su nombre, por favor. Willy Villarroel Gavidia. Señor Willy, el año pasado nosotros recorrimos esta zona y había un pedido de los agricultores a las autoridades para que los ayuden a proteger sus canales de regadío ante el incremento de los deslizamientos y de las lluvias. ¿Esta situación ha cambiado a este año? ¿Cómo están afrontando este año ustedes la temporada de lluvias? La verdad es que no ha habido un apoyo total, hermano. Desde el año pasado, como tú dices que has venido, han tenido ustedes conocimiento de eso, no ha habido una planificación, un proyecto para mitigar el desorden climático que hay ahorita. Si tú verás, el río acaba de llevarse más de seis tomas que abastecen de agua a todo este sector agrícola. ¿Tomas son, digamos, estas conexiones que dan? Las sequias para regar las chacras. El río se ha llevado. Se lo ha llevado todo. ¿Por qué? Porque el trabajo que están haciendo está mal hecho, hermano. Eso debieron hacerlo antes de aumentar el caudal. A la región sé que está encargado de ese tipo de obras, hermano, y no se ha preocupado. Hace cuando ya está el río. Han hecho un trabajo de más de un mes antes de Navidad y se lo ha llevado toditito el trabajo. Ustedes pueden pasar a verificar la toma 2, 3, 4 y 6 y se los ha llevado. Y las consecuencias es esta, ¿no? La prueba de la prueba, mire, el canal... Seco, prácticamente. Así estamos más de 15 días. ¿Tú crees que con ese caudal más de 200 agricultores van a poder regar? No se puede, hermano. Es imposible. Entonces, estamos nosotros pidiendo de que vengan las autoridades. Al menos la que estaba a cargo de esto es la región. La señora Rosita Vázquez. Ha mandado sus máquinas, pero ¿para qué, hermano? O sea, en un momento que no es dable. Claro. No es el momento oportuno en ese momento porque ya creció el caudal. No lo era. Lamentablemente no ha podido entrar. No es porque defiende al alcalde, pero el alcalde ha pedido entrar y no puede porque hay una entidad superior que está ejecutando en esta zona. Nosotros hemos sido, me dicen, nos han encargado la región. ¿Y qué hacemos nosotros ahora con eso, mire? Claro, no pueden regar. El día de anteayer ha habido una lluvia torrencial, hermano. Tú verás las huellas, mira, toitito. Pensábamos que iba a pasar nuevamente Huayco. A Dios gracias, no se dio. Pero ha llovido más de 45 minutos. Si duraba 15, 20 minutos más, pasaba Huayco, hermano. Podría ocurrir. Lo que pasó en el 2023. Así es lo que pasó, así es. Entonces, no estamos libres, mira. El clima está así. En la tarde se dubla y una lluvia de miércoles, hermano. Correcto. Pero estamos así. O sea, no tenemos apoyo de las autoridades y mal trabajo hacen. Parece que no hay coordinación entre el gobierno local, regional y el gobierno central, ¿no? Eso es lo que considero. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ciudadano. Él es agricultor de aquí de la zona. Uno de los tantos agricultores afectados en esta zona que, repetimos, el año pasado le hemos recorrido. Ya todo esto era un desmonte gigantesco de la cantidad de barro y de piedras que por aquí descendieron afectando su canal de regadío. Justamente ellos pedían mayor protección para este canal. Y ahora con estas obras que se han hecho en el río, que se hicieron aparentemente a destiempo, los canales otra vez están bloqueados y no pueden regar sus terrenos. Directo en directo, RPP Noticias.